Aquella tarde cuando dijiste adiós mi amor Quedé pensando que antes me amabas con gran fervor Ahora estoy triste pensando en ti mujer Quiero encontrarte nuevamente un atardecer Ahora estoy triste pensando en ti mujer Quiero encontrarte nuevamente un atardecer Solo me encuentro sin ti bella flor Solo y muriendo de pena y dolor Solo y muriendo de pena y dolor Ahora estoy triste pensando en ti mujer Quiero encontrarte nuevamente un atardecer Ahora estoy triste pensando en ti mujer Quiero encontrarte nuevamente un atardecer Solo me encuentro sin ti bella flor Solo y muriendo de pena y dolor Solo y muriendo de pena y dolor Solo y muriendo de pena y dolor